Desde aquí, desde estas casillas que acaban de cerrar, mi querido Hamlet, te vuelvo a saludar. Ahora sí, pues a poner, a prestarle atención al proceso de conteo para que el INE pueda ofrecer los resultados que todo México espera. Nuevamente te saludo, Hamlet. Muy buenas tardes Vicente de Nueva Cuenta y una disculpa contigo y con todo el auditorio por estos problemas de intermitencia en la conexión. Sí, es una jornada histórica que está terminando con las últimas casillas cerrando en Baja California y en Sonora, que es nuestro horario del Pacífico, con mayor retraso. Y bueno, ahora falta ver el conteo de los votos, vamos a estar muy pendientes de esa situación. Te comentaba en la última intervención, antes de que tuviéramos el problema, que me parece que lo que ha ocurrido hoy sirve para la reflexión rumbo a la reforma electoral. Tenemos que facilitar la votación en todo el país. Hoy que veníamos de Guadalajara, el aeropuerto estaba repleto, los aviones iban llenos por las vacaciones en parte, pero también porque cada vez más gente viaja. Es una de las razones por las cuales también se construyó el AIFA, porque el aeropuerto Benito Juárez ya no se da abasto y porque muchísimos millones de mexicanos viajan cada año. Por razones laborales, por razones de descanso, por encontrarse con sus familias, hay muchos objetivos, pero tenemos una mayor movilidad, hay que atender esa nueva realidad. Las casillas especiales fueron insuficientes. Nos reportaban en Quintana Roo, por ejemplo, un lugar muy turístico, que había colas enormes. Lo mismo ocurría aquí en la Ciudad de México en diversas alcaldías, particularmente en la Alcaldía Benito Juárez, con una fila muy, muy larga que les tomaba casi una hora para poder votar. Ocurrió también en las pocas casillas especiales en Jalisco, de las que tenemos conocimiento. Y habrá que analizar un cúmulo de medidas para facilitar la votación. Te decía, hay personas que tienen cirugías programadas, evidentemente no van a poder votar. Hay partos o alumbramientos programados o que están en la última semana de gestación, conforme al calendario natural, digamos. Podría establecerse cierta flexibilidad para adelantar votación. Igual un familiar que esté cuidando a algún enfermo. Enfermo, personal de salud que le toca estar de guardia en el día de la jornada electoral. Personal de seguridad, personal que presta servicios públicos municipales relevantes. También que pudieran tener esta facilidad. En fin, personal que está comisionado en otros lugares de la República. Pensemos en elementos de la Guardia Nacional, distintas corporaciones. Incluso, personas del sector privado que tengan una comisión laboral predeterminada, fuera del lugar de su residencia. Todos estos son aspectos que se tienen que analizar para poder facilitar la votación. Igual mejorar el voto desde el extranjero. En el que casi, me parece, 20 mil mexicanos se registraron para el voto en esta ocasión para la revocación de mandato. Entonces, bueno, son aspectos que nos dejan una reflexión. Y sí, criticar el actuar del INE incluso hoy en la jornada. Te comentaba antes del corte que dos hermanas de Jalisco, de Guadalajara, que viven en el mismo domicilio, tuvieron que votar en dos domicilios distintos. Precisamente por el corte que se hace del listado nominal a partir de cierto número. Entonces, parece que a la casilla básica la dejaron con tres seccionales y a la contigua la pegaron con otros tres en estos bloques de cuatro secciones que armó el INE de manera indiscriminada. Y pues son aspectos que vamos a tener que analizar. Comentarte dentro de las situaciones favorables, tenemos reportes de alta participación, altísima participación en casillas especiales en las principales ciudades del país. Tenemos también reportes de participación muy relevante en el sureste, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Muy, muy al pendiente de los comentarios como los que hace el gobernador Escandón. Entonces, bueno, son situaciones que se dieron el día de hoy, pero pese a todo, pese a todo, me parece que ha sido una jornada exitosa. Vamos a estar pendientes, me parece que al filo de las 10 de la noche se van a dar los primeros conteos rápidos para conocer el porcentaje de participación. Va a ser diversa también entre las distintas entidades de la República, particularmente en el centro y sureste, me parece que la participación va a ser mucho más alta que en el occidente y en el norte. Y son aspectos que nos van a quedar para la reflexión, Vicente. Claro que sí. De hecho, si me permites, vamos a ver y escuchar las declaraciones de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Tenemos dos diferentes reacciones de Lorenzo Córdoba y vamos a ver y escuchar lo que dijo precisamente aquí. En Sin Censura me das tu reacción, tu comentario, mi querido Hamlet Almaguer, para cerrar. En el mandato, que no sé cuánta gente al final vaya a participar, es muy irregular. En algunos estados se está viendo una participación importante, en otros menos. Pero bueno, pues votarán los que decidan votar. Nosotros estamos listos para recibir de aquí a que el cierre de las casillas, el voto de todas y todos quienes tienen derecho a hacerlo, de 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanos. Y yo esperaría que se respete la voluntad de los ciudadanos, que hoy está siendo emitida de manera libre, gracias a las garantías que el INE coloca sobre la mesa, gracias al hecho de que tenemos un número inédito de casillas instaladas, gracias a esta sinergia entre el INE y la ciudadanía. Yo esperaría que mañana sea un día de celebración, incluso esta noche, y no estemos oyendo la enésima acusación de que falsa, absolutamente falsa, como se ha demostrado hoy, incluso hasta en la sesión del Consejo General, pues de que hay quien dice que esto no lo quiso el INE. Aquí está mi voto. El INE ha dado las condiciones para que quien quiera y desee votar pueda hacerlo en libertad. No, bueno. Hamlet Almaguer, ¿qué piensas de estas declaraciones de Lorenzo Córdoba? No, pues aquí también está mi voto. Pero eso no hace la diferencia. Que Lorenzo diga que él pudo votar, no significa que los ciudadanos en las zonas rurales de este país pudieran realizarlo, que aquellos que están en tránsito pudieran realizarlo, que aquellos que acaban de renovar su credencial elector no se les permitiera sufragar, pues de manera ilógica. Que las personas no pudieran encontrar dónde está su casilla, que los habitantes de Girosto, en la zona rural de Jalisco, tuvieran que caminar siete horas para poder llegar a votar, que hubiera marchas de comunidades rurales en el sureste del país para poder llegar a sus centros de votación, que no le diera difusión al ejercicio de revocación de mandato. ¿Cuántas bardas vimos pintadas? ¿Cuántos ejercicios serios de difusión se dieron en los estados? ¿Cuántos anuncios se dieron, por ejemplo, en lenguas originarias? La verdad es que no, 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 no. Lorenzo cree que nos va a tomar el pelo, pero no. Esta fue, me parece, su última elección federal que organiza, y se va a ir por cualquiera de las tres causas, porque se extingue su mandato en el 2023, porque avanza el juicio político que está en trámite en el Congreso, o porque avance la reforma electoral, pero cualquiera de las tres, Lorenzo, Córdoba y Ciro Murayama, ya se van, afortunadamente para este país. Y en la reforma electoral vamos a estar muy atentos para establecer las bases, para que la ciudadanía pueda participar libremente. Felicito a todas y a todos los ciudadanos que hasta el último minuto, desde Quintana Roo hasta Baja California, pudieron ir a ejercer su derecho ciudadano. Vamos a defender el resultado, vamos a defender los votos. Si hay impugnaciones, las vamos a atender ante el Tribunal Electoral. Me parece que no existe un solo mecanismo en la Ley de Medios de Impugnación para que un ejercicio de este tipo se anule, mucho menos a petición de la propia autoridad administrativa. Así es que vamos a estar muy pendientes, Vicente. Te agradezco muchísimo por el espacio, por la paciencia, igual a todo el auditorio de Sin Censura. Muy buenas noches. No, hombre, el agradecido soy yo, Hamlet Almaguer, arroba Hamlet Almaguer. Así estás, ¿no? Sí, arroba Hamlet-almager, pero si me buscan Hamlet Almaguer voy a salir en Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos. Arroba Hamlet-almager. Estamos al pendiente mañana en comisiones, en la Cámara de Diputados, con la discusión de la reforma eléctrica, mi querido Hamlet, y el martes y el miércoles, pues ahí, desde abajo, por las calles, también poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, muy buenas noches, y mañana vamos a cumplir con nuestra misión, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, que va a ser llevar este dictamen de la reforma eléctrica al pleno. Muy buenas noches. Te mando un abrazo, te mando un abrazo, Hamlet. Muchas gracias. Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el Estado de Jalisco, hablando con nosotros sin censura.